Hola que tal, esto es Golden Dragones y como vieron en mis shorts, pues llegó el día para poder hacer este bowser de Lego, es una caja enorme, de hecho no puedo cubrirla con la cámara, pero se las voy enseñando de diferentes partes, es el set 71411, tiene 2800 piezas, es de 18 años en adelante, sabemos que Lego hace bastantes años se convirtió en un producto dirigido más, al público adulto y pues ellos obviamente han encontrado muchísimo mercado con este tipo de productos, este va a ser igual un speed building y al final un review, entonces como pues es una figura bastante grande pues si va a tomar tiempo, así que pues vamos a empezar y bueno aquí vemos en la parte de atrás lo que sería pues las medias de la caja, vamos enfocándolo en lo que pues voy abriendo, sabemos que tiene todos sus sellitos y pues ahorita como acaba de salir la película de Super Mario y específicamente la gente quedó fascinada con el papel de Bowser, pues ahora sí que decidimos sumarnos a esta aventura, voy a sacar todas las lejitas, vaya me gusta mucho que el manual venga en esta como cajita, esto lo protege, no todos los sets lo traen y me gusta que este sí, entonces pues parece que son 22 bolsitas, son bastantitas, pero afortunadamente Lego siempre te las acomoda para facilitarte el proceso de ensamblado, este video está en 4K y pues yo ahorita nada más estoy buscando la bolsita número 1 para empezar, y pues bueno comenzamos con el Speed Building. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.